PIROSMAR PIROSMAR es una empresa dedicada a la investigación, al desarrollo y a la innovación de productos enfocados al tema de la pirotecnia industrial, la pirotecnia de espectáculos y a los explosivos. Nosotros nos enfocamos sobre todo, sí a manufacturar, pero sobre todo a desarrollar. Somos una empresa que propone innovaciones, tenemos un fragmentador de roca que se enfoca a parte de la industria de la construcción y de la industria de la minería, que son los que requieren precisamente que se fragmente la roca para sus diferentes trabajos. Tenemos también manufactura de artificios pirotécnicos para temas de capacitaciones militares, etc., que es un cerillo eléctrico, que es un iniciador, y este iniciador se exporta a Estados Unidos y a través de Estados Unidos a más de 12 países, entre ellos la Unión Europea. Este artificio se utiliza tanto para temas de espectáculos, por ejemplo, con este artificio se iniciaron los fuegos pirotécnicos en las Olimpiadas de Londres 2012. Con el apoyo de Tecva logramos concretar un contrato con una empresa de Estados Unidos que se llama TNT Fireworks. Ellos están dedicados a la pirotecnia de consumo. La pirotecnia de consumo es aquella que utilizamos como las bengalitas navideñas y esta manufactura la iniciamos el año pasado y está enfocada 100% al mercado de los Estados Unidos. The Little Big Light es un producto, es una innovación nuestra, que es precisamente una de las patentes que ingresamos el año pasado. Aquí desarrollamos lo que es como una especie de bengalita navideña, por así decirlo, con diferentes figuras. Ya está en el mercado, estamos ahora sí que comenzando, pero de una forma muy exitosa. Hemos visto una gran aceptación por parte de los clientes. ¿Qué es la innovación de los clientes? Pues yo creo que nos ha abierto de manera importante las puertas del mercado internacional. Nos ha llevado de la mano para conocer muchas cosas que de otra manera sería muy difícil. Desde la idiosincrasia del cliente en los Estados Unidos, toda la cuestión legal de contratos, una visión de mercado, una visión de negocios que nos han permitido precisamente la conclusión en contratos mucho más favorables para nuestra compañía. De otra manera hubiéramos pasado por altos aspectos muy importantes que ahorita nos estarían afectando. En el área de manufactura tenemos alrededor de 130 personas, una zona de pobreza extrema, en donde nos hemos visto bendecidos con la oportunidad de dar a la gente una fuente de empleo, evitando que tengan que desplazarse de sus comunidades a Estados Unidos, a tener un futuro muy incierto. Ellos tienen actualmente ahí una fuente de empleo muy cercana a sus hogares y esto ha permitido que puedan trabajar también personas de la tercera edad, madres solteras, a quienes por su misma situación les es complicado desplazarse de manera lejana a sus domicilios. Nosotros tenemos el plan de continuar precisamente con este foco internacional. Consideramos que el mercado de los Estados Unidos ofrece muchísimo para el sector en el que nosotros estamos, que es de la pirotecnia industrial y la pirotecnia de espectáculo. Es el mercado más grande del mundo y que está atendido básicamente por China. Entonces, para nosotros, que somos sus vecinos tan cercanos, ofrece una oportunidad muy importante. Este año nosotros tenemos la meta de duplicar las ventas de exportación, por lo menos duplicarlas. Esto a través de una implementación de una nueva tecnología para acelerar nuestros procesos productivos y hacerlos más eficientes con un uso menor de energía, con un menor índice de desperdicio, con un impacto ambiental mucho menor y con una eficiencia mayor, lo cual nos permite tener costos muy competitivos por debajo incluso de China y incrementar de forma sensible el volumen de producción que hoy tenemos y toda esa producción sería para el mercado de Estados Unidos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!